Dale likes a mis videos para que otras personas puedan conectarse con este conocimiento, te lo agradecería. Puede ser que cuando, esta pregunta la recibí hace unos días, recién ahora la voy a contestar, puede ser que cuando uno hace un ritual de amor, de magia, ¿es normal empezar a tener sueños sexuales con la expareja y que mi expareja los tenga conmigo? Sí, eso puede ocurrir. O sea, no hay nada normal, no hay nada malo, y puede ocurrirte, puede no ocurrirte. Si no te ocurre, no significa que el camino que vos estés abordando esté mal. Significa que todos somos distintas personas y todos tenemos síntomas distintos frente a la misma situación, frente al mismo ritual, reaccionamos distinto. Ahora, siendo que tú hiciste un ritual o una magia, el que sea, sobre tu ex, y tu ex todavía está conectado o conectado a ti, cosa que es fundamental para hacer las cosas bien. Estos sueños sexuales pueden ser compartidos, eso lo explico yo toda la semana, al menos una vez, porque siempre aparece alguien que me pregunta esto. Estos sueños sexuales que tienes tú, puede ser que casi simultáneamente, o esa misma noche o a la otra noche los tenga tu ex. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la magia, porque la magia es proyección, es proyección de uno mismo sobre la otra persona, es proyección de la energía personal. Entonces, el mundo de los sueños es un mundo donde pueden converger dos personas con un cuerpo sutil, como dicen los budistas tibetanos, ¿no? En el mundo de los sueños, uno hace los sueños con un cuerpo sutil, que también es real. Lo que pasa es que es sutil, no es de carne y hueso sólido, como cuando yo ahora toco mi cuerpo y lo siento sólido. Es sutil, es energía. Se le dice cuerpo sutil, entonces tú conectas con tu ex y se da un sueño sexual que tiene que ver con la energía, que está muy fuerte en este momento, porque la energía sexual es una energía fuerte, se utiliza para determinadas magias. Entonces tú tienes mucho deseo, mucho amor, haces el ritual mágico y quizá en ese nivel energético, a través de los sueños, a nivel de lo sexual, o de la energía sexual, conectas con tu ex. Puede ser, en algunos casos simplemente una proyección de tu deseo personal y no es nada de lo anterior que yo dije. Eso también puede pasar.